¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Streamer Live Simulator, este juegazo que la verdad es que me tiene muy enganchado. ¿Y qué es lo que tengo pensado para el día de hoy? Pues como veis ya tenemos 5 mineros, 5 maquinitas que van a conseguir dinero por nosotros. Para ello vamos a tener que estar muy pendientes de la parte de venta de criptomonedas, pero lo que tengo pensado en el día de hoy es mudarme chicos. Nos vamos a ir ya por fin de este barrio, aquí estarían mis estadísticas y como veis ya me han dado el verificado, ¿de acuerdo? Ya estamos verificados, ya estamos chequeados, hemos conseguido todos los requisitos que nos pedían, así que genial, nos lo dieron y listo. Tenemos bastantes ingresos, así que está genial, importantísimo siempre ir metiendo algún que otro anuncio en nuestros directos. Y bastante bien, la verdad es que se evoluciona bastante bien. Vamos a ver el precio de las criptomonedas en el día de hoy, de los bitcoins. 8.950, lo vamos a vender chicos, lo vamos a vender. Mirad la pasta que tenemos, así que está genial. Ya os digo, la idea en el día de hoy va a ser mudarnos, cambiarnos de casa e irnos a un piso de estos chetaos. Vamos a ver nuestros beneficios también en Zoutube. 130 dólares, la verdad es que no está nada mal, dinerito también que nos llevamos todos los días. Vamos a borrar estos dos y vamos a subir estos dos. Tengo que mejorar el internet, pero como nos vamos a ir de esta casa, prefiero ni tocarlo, ¿de acuerdo? Así que eso está genial chicos, bastante lento, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a tener paciencia en el día de hoy. Y seguro que a partir de ahora las cosas van a ir muchísimo mejor. Ahí está, subimos este también. Y beneficio, dinerito que vamos a ganar todos los días subiendo estos vídeos a Zoutube. Guay, guay, guay. Tenemos los bitcoins, tenemos el Zoutube, tenemos los directos. La verdad es que ahora sí que está entrando bastante dinerito. No hace falta ya usar esos trabajos que teníamos en la ciudad. Aparte que nos generaban muchos gastos a la hora de ir hasta allí con el coche y demás. Era bastante coñazo. Vamos a aprovechar también para pagar esas facturas que nos han llegado. Moderadores y la electricidad, ¿de acuerdo? La electricidad también va subiendo a medida que vamos teniendo más mineros. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Blender, un segundito, vamos a acabar de mirarlo todo. Y ahora miraremos el tema de las casitas y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenía que hacer en el día de hoy? Vamos a pensar un poquito. Ahí está. Vale, pues vamos allá, ¿no? Vamos a mirar el tema de las casas. ¿Cuánto dinero tenemos en total? Tenemos 10.935. ¿Nos llega? Yo creo que sí que nos va a llegar para esa casa. No recuerdo los precios, chicos. La verdad es que no recuerdo si eran 12.000. Si son 12.000 estamos bastante en la sheet, ¿de acuerdo? Así que, a ver, me marca que tengo un mail. Sin más. Luego lo leemos, chicos. Seguramente será otra factura que me acaba de llegar. Así que ya lo miraremos. Y aquí nos vamos a ir al apartado de las casas que estaría... Ahí está. Aquí, perfecto. Real Estate. Y vamos a mirar la casa. Como veis, ya la tengo aquí más o menos preseleccionada. Efectivamente eran 6.200. Así que nos va a llegar de sobra. Esto sería una barraquilla que hay ahí perdida en medio de la montaña. Que la verdad es que ni siquiera la vamos a comprar. No me interesa. Pero esta yo creo que sí que nos la podemos permitir. Aparte que viene un paquete de internet bastante mejor. Esta ya serían 12.900. Para esta ya sí que todavía nos vamos a tener que esperar un poquito. Y la siguiente que también es más cara, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí. Que serían 17.600. Pero bueno, no os preocupéis porque seguramente va a caer esta también, ¿de acuerdo? Pero poquito a poquito nos vamos a ir al piso. Este piso, si no recuerdo mal, está en medio de la ciudad. Así que nos va a venir muy bien porque lo vamos a tener todo a mano. Y la pinta que tiene, la verdad, es que es bastante espectacular. Tenemos un internet bastante decente. Así que chicos, le damos a comprar. No tengo dinero en mi tarjeta de crédito. Ojo, un segundito. Ahí está. Vamos a pasar todo el dinero ahí a la tarjeta de crédito. Compramos una casa con tarjeta de crédito, chicos. Increíble. Y ya estaría. Estamos preparados, estamos preparados. Sí, chicos, estamos preparados. Y la vamos a comprar. Ya le he dado a comprar en teoría, ¿no? No ha aparecido nada nuevo. Ahí está, vendida. No me aparecía. De hecho, el botón de comprar todavía estaba ahí y no sabía muy bien si la había comprado o no. Imagináis que la compro dos veces. Menuda cagada. Ya estaría. Tenemos ya, chicos, por fin un piso en nuestra propiedad. Un piso en la ciudad, en el centro. Encima nos ha sobrado bastante dinerito que yo creo que lo vamos a gastar en las mejoras de nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Me gustaría cambiar la silla. Me gustaría cambiar la mesa. La pantalla. Me gustaría cambiar un montón de cosas. Pero todo esto es dinero. Así que vamos a ver si nos llega para algo. Algo más o menos decente. A ver, ¿qué podemos mirar? El tema de la caja del ordenador todavía voy a pasar. Televisión. Esto de momento no me interesa. Pantallas. ¿Qué tenemos de pantallas que sea mejor que la nuestra? Aunque, bueno, la nuestra es bastante bodrio. Y seguramente cualquiera de estas es mejor. Así que vamos a mirar los precios. Ojo, que se viene el hacker. Madre mía, qué pesadito. Venga, vamos a hacer el minijuego en un momentito. X, C, G. Vale. X, C. ¡No! ¡Ah! He dicho C y pulso la G, tío. Y me ha robado mil dólares, chicos. Me ha robado mil dólares. La madre que parió al hacker. Me he equivocado a la hora de pulsar. Esta estaría bastante bien. De cinco estrellas. 800. La verdad es que bastante carito. Yo creo que quizá vamos a esperar un poquito. A tener un poco más de dinero. A ver si encontramos alguna cosita interesante. La silla. La silla me gustaría mucho cambiarla. Y la mesa también, ¿de acuerdo? Tenemos una mierda de mesa que la verdad tengo muchas ganas de cambiarla. Y ahora que vamos a ir a la nueva casa, que seguramente ya vamos a empezar a mueblar, ¿eh? A tener un setup así bastante decente. Me interesaría. Me gustaría mucho cambiar la mesa. Aunque no tengo muy claro la que voy a poner. Esta está bastante guapa, esta negra. Por aquí que tenemos de madera y demás. Las sillas. 600. 700. 2100. Es que son caritas, ¿eh, tío? Y las pantallas. Que ya hemos visto el precio más o menos. Unos 1000. Esta es de 800. Esta la podríamos pillar. De 60 hercios. 1000. Esta de ZGLED. No sé, chicos. No sé. Pillamos esta. ¿De acuerdo? Vamos a pillar. Ya sería bastante mejor. 800 dólares nos va a costar. Vamos a mirar algún teclado también. Algún teclado guapo que quede ahí en el nuevo setup de nuestra nueva casa. Así que a ver qué tipo de teclado pillamos. Yo creo que este RGB de 540 está bastante decente. ¿De acuerdo? En comparación de lo que tenemos ahora. También vamos a mirar el ratón. Un ratón que tampoco sea el más caro. ¿De acuerdo? Ya llegará el momento en el cual vamos a comprar los objetos más caros. Y tener el setup más caro y demás. Pero bueno. De momento, poquito a poco. Tenemos solo 5 mineros que están ahí currando a saco. Aparte de los directos y de los vídeos de Zoutube. Así que de momento estamos haciendo la pasta bastante lento. Vamos a tener que invertir también en muchísimos más mineros. Así que sin más. Vamos a ver las cajas. Madre mía. Es que no me va a llegar mucho más tampoco. Ya tenemos 3 objetos en el carro. Y la caja. La caja me gustaría cambiarla también. Esta está bastante guapa. Esta caja blanca. Simplemente aunque sea la caja. Y luego ya le vamos a meter lo que tenemos de momento en nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Esto puedo cambiar algo. Podría ponerle el i3. 210. Bueno, esto no es tan caro. La verdad es que están bastante bien lo que serían las CPUs. Las UPC, perdón. O si las CPUs. No sé chicos. No sé si comprar alguna. La mejoramos. Eso creéis que va a tener un mejor rendimiento. Bueno, ya lo he puesto en el carrito. En nuestro ordenador. Yo creo que sí, ¿no? Que algo vamos a ganar. Ya sea en velocidad y demás. Pero bueno, me imagino que hasta que el ordenador no esté completamente chetado. No vamos a notar muchas mejoras. Y más. Tenemos aquí el carrito. Tenemos la pantalla. El teclado. El ratón. Y demás cositas interesantes. Que nos van a llegar en teoría ya en el otro piso o en la otra casa. Nos hemos quedado ahí temblando de pasta. 400 dólares. Ojo que me voy a tener que poner al día. Y vamos a tener que vender las criptomonedas. Para no quedarnos a cero. Pues ya estaría. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues me voy al otro piso. Yo creo que ya nos vamos a poder llevar todo. ¿De acuerdo? Vamos a pillar todo lo que tengo en esta casa. Lo meto en el coche. Y cuando estemos yendo para la otra casa. Os veo. Ya tenemos el coche cargado. La verdad es que bastante coñazo. Que la torre del ordenador la tengamos que desmontar por completo. Para poder transportarla. La verdad es que es algo que no me esperaba. Y es algo que no me ha gustado nada. ¿De acuerdo? Es una torre de ordenador. A ver si no la puedes cargar en el coche. Tal cual. Pero parece ser que no. Tenemos marcada la casa en el mapa. Sería esa casa azul. Vamos a ir tranquilamente por la carretera. No quiero liadas. Tenemos gasolina. Así que no nos vamos a quedar tirados. Y nos vamos a ir para nuestra nueva casita. La verdad es que tengo muchas, muchas ganas de verla. No sé si vamos a estar mucho tiempo. Porque la siguiente casa que sería ya la más tocha. Costaba 17.000. Yo creo que poniéndome un par de días ahí a farmear. Y comprando mineros y demás. Podemos comprar muy fácilmente la última casa ya directamente. ¿De acuerdo? Así que no creo, no creo que le cojamos mucho cariño a esta casa. También va a ser una casa bastante de paso. Y luego ya en la última que sería la cara y demás. Ahí ya sí que perdemos el tiempo y el dinero amueblándola y demás cositas. ¿De acuerdo? Que se pueden hacer en este juego. Venga, vamos para allá. Vamos a ver exactamente en qué parte de la ciudad estaría. Espero que esté en todo el centro. A ver, ¿puedo pasar por aquí o qué? Dime que puedo pasar. Dime que puedo pasar. Dime que puedo. Madre mía, no me habré sacado yo el carnet haciendo rallies. Madre mía. Ahí tendríamos el piso, chicos. Estamos a 100 metros. Estaríamos en todo el centro. Aparte tenemos al hacker aquí al lado. Podemos poner los mineros en este piso. Y comprarlos de forma muy rápida. Ya que, ya te digo, el hacker lo tendríamos justo aquí al lado. Y este sería el edificio, chicos. Venga, freno de mano. Abrimos puerta. ¿Pillamos algo? No, tengo la verdad es que todo el inventario ya lleno de objetos. Y vamos a empezar a vaciar y a colocarlos en este piso. ¿Dónde es el piso, tío? ¿Que es arriba del todo, tío? ¿Voy a estar subiendo escaleras todo el santísimo día? ¿En serio? A ver, que está guay, ¿no? Que un piso alto... Ostras, el último, tío. Madre mía. Ahí está, chicos. Vamos a ver nuestro nuevo piso. Menuda habitación. Qué guapa. Esa se viene que va a ser la mía y la de los streaming seguro. La cocina por aquí. Esto que sería una coladuría, me imagino. O un baño. Bien, 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 bien. Aquí tendríamos otra habitación o el comedor. Y aquí tendríamos, pues, una sala sin nada. Podría ser una despensa o el sitio donde vamos a colocar todos los robots, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar a colocar cosas por la casa. Vamos a vaciar todo el coche. Todos los muebles y todos los aparatos que teníamos en el otro lado los vamos a colocar aquí. De hecho, voy a tener que hacer otro viaje para poder traer las cositas que se han quedado ahí que no he podido traer, ¿de acuerdo? Ya no me entraban ni en mi inventario ni en el inventario del coche. Vamos a colocar la ducha de momento por aquí para tener unas buenas vistas mientras nos damos una ducha. Así que genial. Ahí estaría. Yo creo que estaría bastante bien en la pared. Ojo. Ahí. Se va el... Ahí. Queda recta, queda recta. Queda bastante recta, ¿no? Un poquito menos le podría dar, pero bueno, más o menos para el otro lado. Ahí estaría, ¿no? Ojo. ¿Por qué? ¿Alguien me explica por qué cuando colocas el objeto se pone mal, tío? Si me lo marcas en verde es porque está en buena posición. Madre mía. A ver, lo colocamos ahí. Ha quedado un poco separado de la pared. La verdad es que no me gusta, ¿eh? No me gusta y como lo voy a acabar moviendo lo vamos a mover ahora en un momentito. Y vamos a intentar que los grifos queden pegados en la pared. No sé si me lo va a permitir o me lo va a expulsar. Pero bueno, lo vamos a saber ahora mismo, chicos. Aquí yo creo que más o menos ya estaría en la pared. Bueno, no está justo en la pared, pero es lo que el juego me permite. ¿Qué más cositas? El baño, chicos. Importantísimo el baño. Que quizá lo podía haber dejado en la otra casa. Y comprar para esta algunos nuevos. De estos ya de cinco estrellas. Que me imagino que hará que tengas que pegar menos veces. O que... No sé. Con no tener que usarlo dos veces cada vez. Ya me doy más que por satisfecho. Venga, vamos a colocar el retrete justo más o menos por aquí. Para tenerlo justo en la puerta. Ya sabéis que cuando estamos streameando y demás. Cuando comemos tenemos que aprovechar para ir a mear y ducharnos. Así que que esté bastante cerquita de la puerta es bastante importante. Y poquito más, chicos. Lo he dicho. Voy a ir colocando todo lo que tengo en el coche. Y os veo. Ya lo tenemos todo colocado. Voy a aprovechar para comer, chicos. Porque tengo muchísima hambre. Mirad lo triste que se ve con esta mesa. Con este ordenador. Una estantería aquí. Simplemente un póster. Pero bueno. Todo esto va a cambiar. Estamos ya empezando a minar. Estamos empezando a conseguir dinerito. Vamos a ver las cosas más o menos como las he colocado. Pero ya os digo que todavía no teníamos casi nada. Y las mejoras de este piso de momento van a ser bastante escasas. Por aquí no he colocado nada. Aquí he colocado lo que sería la ducha y el retrete. De acuerdo. En la zona del baño. Y en esta habitación de momento hemos colocado todos los mineros. Algo que no me gusta mucho. Ya que he visto que ha empezado a subir la temperatura del piso. Como veis ahora estaríamos a 30 grados. Y ya habría que comprar aire acondicionados y demás. Y como la distancia no es un problema en este juego. Quizá lo que hago es pillar estos cinco mineros. Irnos a nuestra anterior casa. Dejarlos allí minando. Y así la temperatura de este piso se mantendrá a la temperatura ideal. Importantísimo siempre el tema de la comida. Y súper contento chicos ya de tener una nueva casa. Vamos a ver el tema de las criptomonedas. Que esté todo conectado y todo funcionando y todo bien. Las podemos vender a 7000. Tenemos que comprar más mineros chicos. Así que es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir generando dinero. Vamos a ir generando mineros. Todo esto lo haré yo seguramente fuera de cámara. Tranquilamente mientras juego, streameo y demás. Y poquito más chicos. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. Adiós.